Patricia Mercado, senadora de MC de Movimiento Ciudadano, dice que existe un malestar al interior de este partido del Partido Naranja después de que la dirigencia nacional respaldó la candidatura de personajes externos como Roberto Palazuelos, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez. La senadora Mercado declaró que desde su óptica las candidaturas de estos personajes no suman a la alternativa que es Movimiento Ciudadano. Bueno, afirmó que no va a dejar el partido, pero pues que la verdad, sí, muchos impresentables, ¿no? Imagínense a Palazuelos de Senador, no chifles. Ay, Dios. Tal y como lo planteé, más bien mi planteamiento fue que no puedo ser más bien vocera, digamos, las diferencias se pueden tener y las tenemos todos, pero no seré vocera de la campaña en ese sentido. Y es todo lo que puedo decir. Yo les leo la comprensión. Mi mensaje me parece que es claro de lo que voy a hacer.